¡Suscríbete al canal! ¡Vale, o mataré a los caballos! ¡Todo el mundo fuera! ¡Abajo, vamos! ¡Vamos, cochero! ¡Abajo! No soy cochero. Quítate ese sombrero y lo veremos. Todavía no lo sé. Oiga, déjela en paz. No dé usted órdenes. Tengo su revólver. Ya me ha oído. Cojan lo que quieran y déjenla en paz. Demuestras mucho valor para estar en una posición tan poco favorable. Gracias. Lamento la interrupción, amigos. Continuaremos nuestro camino. ¿Qué hacemos con ellos? Dejarlos. Diligencia Martí, la mujer más experta de la línea, se abre camino en un mundo de hombres. Pero su agitada vida va a cambiar muy pronto, por obra del revólver maldito. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal, va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo, hasta llegar a ser conocido como... El revólver maldito. Diligencia Martí. ¿Qué ha pasado? Un asalto. Bueno, un intento. Han matado a Joe. Nos habrían matado también a nosotros, si no hubiera sido por esta señora y por ella. ¿Cuándo sale otra hacia el este? ¿Hacia el este? Acaba usted de llegar del este. A usted no tienen por qué importarle mis idas y venidas. Ha faltado muy poco para que muriera. Vuelvo a Filadelfia, porque allí la gente está civilizada. ¿Señorita? ¿Por qué me lo da? Porque una chica como usted, en esta tierra salvaje, necesita ayuda. Pero, señora, ayúdalo. Quédeselo. Era de mi marido, que en paz descanse. A él no le trajo suerte, pero puede que a usted sí. Yo no lo voy a necesitar en Filadelfia. ¡Demonios, Marty! Eres el mejor hombre que tengo. Gracias, Roscoe. Aunque... No hagas comentarios, pero algo muy gordo va a pasar un día de estos. ¿Qué va a pasar? Perdona, pero no puedo decírtelo. Venga, Roscoe. Solo puedo decirte que tiene que ver con la plata que ha salido de esas montañas. El cargamento más grande que hayamos visto nunca. Debes estar preparada porque te necesitaré en cualquier momento. Mañana, a primera hora, anularé mi viaje a París. Hola. ¿Lo de siempre? Sí. Hola, Floyd. Hola, Marty. Gracias. Gracias. Enhorabuena. ¿Por qué? ¿Cuántas veces te han asaltado este año? ¿Cinco? Seis. Deberías trabajar para mí. No sé si encajaría entre tus chicas, Gloria. ¿Sabes, cariño? Ahora mismo en este pueblo hay muchos hombres con dinero para gastar. Y poca compañía femenina en qué gastarlo. Creo que no soy su tipo. No te engañes. A los hombres les gustan todo tipo de mujeres. Recuerdo hace años a un hombre y a un cliente que solo quería mujeres muy grandes como para tirar de un carro. Perdone, amigo. Hola. No importa la forma ni el tamaño si el envoltorio es bueno. Coge algo ordinario, lo envuelves debidamente y será hermoso. Oye, ¿pasa algo? Verás, mis amigos y yo hemos hecho una apuesta. Dicen que no puedo ganarte en un pulso. Yo también he hecho una apuesta. ¿De verdad? Sí. Me he propuesto hacerte tragar de un golpe esa botella de cerveza para no tener que volver a verte. Discúlpame. Martín, no hagas caso a tipos como ese. Hola. ¿Quién es usted? He venido hoy en la diligencia y quiero agradecerle personalmente lo que ha hecho. Para eso me pagan. ¿Qué quiere tomar? Whisky. Hola, señor Vascon. Hola, Martín. ¿En qué se diferencian? Aquí tienes, señora. Gracias. El jabón amarillo vale para todo. Para lavarse, hacer la colada y hasta para fregar los suelos. El otro es solo para uso personal y huele muy bien a espliego. Me llevaré este. Buena elección. Es el que utilizo yo. A mi esposa le encantan. Esa ha llegado hoy. Acabo de desempaquetarla. ¿Cuánto cuesta? Veinte centavos. Me la llevo. Creo que a mi hermana pequeña le gustará. Y, además, me llevaré el otro jabón. Estoy seguro de que a su hermana le encantará. Él la miraba con ojos ardientes. Eran dos negros pozos que devoraban su cuerpo y su alma. No voy a obligarte a nada, dijo. ¿Qué diablos estoy haciendo? Eh, Sam, ¿a dónde vas? A Hamilton City. ¿Te quedarás? No, volveré enseguida. Marty. ¿Qué pasa, Roscoe? Nada de lo que te diga debe salir de esta oficina, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Recuerdas que te dije que íbamos a tener algo grande? Pues Roy Miller va a trasladar su plata esta semana. ¿De cuánta plata hablas? De toda. ¿Toda su plata? Eso es. Es una gran fortuna, eso es lo que es. Quiere llevarla al banco de Evanstown. Habrá que hacer varios viajes. No, él cree que tiene más seguridad. Se la transporta toda en un solo viaje. Y además cuanto antes... ¿Y quiere que la llevemos nosotros? Sí. Todos los bandidos intentarán apoderarse de esa carga. Por eso hay que mantenerlo en el más absoluto de los secretos. ¿Y por qué Miller no ha contratado un ejército privado? No sé, una docena de hombres armados que lleven la plata al banco. Porque sabe que quien quiera esa carga irá por ella con dos docenas de hombres. Hay que transportarla en secreto. ¿A qué viene esto? Considéralo como paga extra. Debes estar dispuesta a emprender la marcha en cuanto te lo diga. Bueno, gracias por la paga extra. Ten cuidado, este pueblo está lleno de bandidos olfateando la plata. Así que eso es lo que tenemos. ¿A dónde ha ido Sam? A buscar cuerda. Martín. Resulta difícil agradecerle algo. Agradezcaselo a la vieja. Fue ella quien apretó el gatillo. Se fue. Y usted es más interesante. ¿Habla usted en broma? No, 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 lo he dicho muy en serio, se lo aseguro. Mire, señor... Kearney. Dan Kearney. Señor Kearney, yo me siento muy halagada de que usted esté tan agradecido por lo de ayer. ¿Parece que le gustas al señor Kearney? Está agradecido porque le salvé la vida. Yo no entiendo de muchas cosas, Marty, pero sí sé reconocer ese brillo en los ojos de un hombre. ¿Y Dan Kearney lo tiene? ¿Por ti? ¿Qué? Ese hombre podría tener a la mujer que deseara. No se habrá fijado en mí. Eres muy testaruda y no te das cuenta. Solo necesitas arreglarte un poco. Oye, ¿qué vas a hacer ahora? Pues... Haré un milagro contigo. Y no discutas, cielo. A nadie le ha servido de nada hacerlo. Venga, venga. He tenido una gran idea. Hola, chicas. Ya conocéis a Marty. Creo que le vendría muy bien nuestra ayuda. Eres divino. Sí, eres encantador. ¡Quieta! Ya está. ¡Gloria! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¿Está guapa? Sí, muy guapa. ¡Buen trabajo, chicas! ¡Buen trabajo! Sí, estupendo. Estás muy bien. ¡Gloria! Tan carnillo no podrá escapar. Hola, amigo. ¿Forastero? Sí. Sí. Quiero esa. Lo siento, amigo, pero Marty no es una... Está en su casa. Ya ha oído lo que le he dicho. Hay otras chicas que... Vamos arriba, guapa. Mire, yo no soy lo que busco. Sí. Te quiero a ti. Vamos. Tranquilo. Voy a darte lo que mereces. Eso está claro. Cuando una mujer dice no, es que no. Está muy bien el empleado. No se puede. No se puede. No se puede. Dejadlo ahí. Así aprenderá. No sé por qué será. Pero la verdad es que cada día llegan más pistoleros al pueblo. ¿Ves? Ahora lucir tu nuevo estilo Gloria, no creo que... No, Marty Has acabado con asesinos y bandidos, Marty Puedes soportar que unos cuantos hombres te miren Ven aquí Vamos, ven, no tengas miedo Pero es que... Anda, baby Estás guapísima Parete Está guapísima Es guapísima ¡Eh, Jorge! ¿Cómo estás, eh? Vaya hembra Hola, señora Eres tú, Marty Hazte el gracioso y te rompo los dientes Ponme otro No, ah, ah, ah... No, cae Estás guapísima ¡Vaya! Eh, Marty, no me has pagado. Váyase. Marty, soy Dan Kevney. ¿Qué? ¿Qué quiere? Ya me dio las gracias por salvarle la vida. ¿Puedo entrar? Creo que no. Siento no haberla reconocido en el salón, Marty. No se preocupe. ¿Por qué sentiré que le debo algo? No lo sé. ¿Señor Kevney? ¿Sigue ahí? ¿Señor Kevney? Vaya. ¿Habrá venido por alguna razón? ¿Cuál es? Usted es la razón. Por favor, ¿qué dice, señor Kevney? Dan. Dan. ¿Saben qué trabajo? Esta no soy yo. No soy una de esas chicas de gloria ni de las que hay en el salón. No debería haberme puesto esto. No debería haberme puesto esto. Martí. Le sienta muy bien. ¿Sí? Sí. Sí. Será mejor que se vaya. ¿Seguro? Totalmente. Haré todo lo que usted me pida, Martí. Vamos, Martí. No seas idiota. Dan. ¡Vamos! ¡Hola, Jay! ¡Hola! Con permiso. ¡Uh! ¿Qué demonios ha pasado? Anoche entró alguien aquí. Estuvieron mirando los libros y los horarios de los cocheros. Y todo por ese condenado cargamento de plata. Este asunto es una locura. ¿Se han llevado algo? No he echado en falta nada. La caja está cerrada. ¿No hueles a algo raro? No, no huelo nada. Es curioso. Juraría que huele a espliego. ¿Ya no? Sigue tocando. Vamos, sigue. Marte. Dan. Señores. Hola. Para mí, cuatro. Solo he venido a preguntarte si quieres cenar conmigo esta noche. ¿En tu casa? Sí. Allí estaré. Full de ases treses. Será mejor que me vaya. Ni hablar. Quédate. Me has traído suerte. El mérito no es mío. Te veré esta noche. Bien. Eh, Marty. ¿No te quedas con Dan? Está ocupado, jugando a las cartas. Bueno, es el típico macho de la especie, cariño. No puedes luchar contra eso. Estoy un poco preocupada. Juega y bebe y siempre hay mujeres a su alrededor. Además de eso, he visto algo que es muy peligroso. Hace trampas con las cartas. No debes preocuparte. ¿No? No. Uno de mis novios tenía unas bodegas, creo que en Francia. A veces abrían las cubas y exponían el vino al aire para que no fuera tan puro. Puro no sabe bien. La impureza le da carácter. Los hombres son iguales que los vinos. Tienes razón. Hola, señor Carni. Es Gloria, ¿verdad? Sí, buena memoria. Aunque es una pena que no la utilice bien. ¿Por qué lo dice? Porque Marty es una mujer muy especial. No le gustan los hombres de malas costumbres. ¿Qué quiere decir? Que debe portarse de otra forma cuando ella esté cerca. Dos. Todo exquisito. Eres una mujer muy especial. Dan. Te he visto hacer trampas con las cartas. ¿Sí? Marty, sabes que no he dicho que sea un santo. Llevo en esta región tres años buscando un golpe de suerte y estoy cansado. Marty. ¿No te gustaría que nos fuésemos a California y olvidásemos todo esto? ¿Qué hay que olvidar? ¿Qué hay que olvidar? El tiempo, el barro, los pistoleros, las cartas. Aquí hay mineros con dólares en los ojos y nada en los bolsillos. Mi hermano tiene un rancho cerca de Sacramento. Un momento. Podríamos comenzar allí una nueva vida. ¿Qué hay que olvidar? No puedo irme ahora. ¿Por qué? ¿Qué te retiene? ¿Está Gloria? ¿Podemos hablar? Sí, claro Dan quiere que vaya a California con él Al principio dije que no, pero luego lo he pensado mejor Y voy a dejar el trabajo para irme Eso es una gran noticia Pero, Marty, sí Lo has pensado con calma Apenas le conoces No, no, cariño, me alegro por ti Esa es la verdad Pero... ¿Pero qué? Aquí tienes un buen trabajo No hay muchas mujeres que hagan lo que tú Una mujer soltera en este lugar Tiene poco donde elegir Piénsalo bien, eso es todo No conviene que te precipites ¡Marty! Te he estado buscando por todas partes ¿Dónde demonios te habías metido? Estaba con Gloria Saldremos esta noche ¿Con la plata? Te diré lo que vamos a hacer Pá? Te iré lo que pasa T육 ¿Podríamos hablar algo más sobre California? Esta noche no puedo. ¿Quizá mañana? Me encantaría. ¿Quizá mañana? ¡Marty! Escuchadme todos con mucha atención. No es ningún secreto que hay gente observando y esperando. Vamos a ir en dos grupos. Un carro y Marty en la diligencia. Marty, tú irás al este, hacia Summit. No hay bancos en Summit. Tú haz lo que te digo. Pondré una carga similar en los dos carruajes. En el camino del norte hacia Evastown habrá bandidos apostados. Por eso he pensado que lo mejor es que el carro vaya por ese camino. Bueno, como te he dicho, Marty, tú irás hacia Summit. ¡Hia! 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 ¿Tenéis plata, muchachos? ¡Pues vamos! ¡Adelante! ¡Vamos, chicos! ¡Hia! ¡Vamos! ¡Piedras, maldita sea! ¡Hia! 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 Eso sería un error. ¿Tú? Lo siento, Marty. Deja el revólver en el asiento. Ahora baja. Vamos. Te ayudaré. No necesito tu ayuda. No te haremos daño, Marty. Solo queremos la plata. ¿Cómo lo has sabido? Eres la persona de confianza de Roscoe. Solo confiaría el cargamento a alguien como tú. Era cuestión de esperar a que te llamara. Y estando cerca de ti ha sido muy fácil saberlo. ¿Por qué? Es demasiado dinero, Marty. No podía dejarlo pasar. Vámonos. Me da pena dejarla así. Es una equivocación. Les dirá quién eres. Te conocen muy bien. Estaremos muy lejos para cuando la encuentren. Lo siento mucho, Marty. De verdad. Gente. ¿Qué? 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 No. ¡Sam! 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 Tranquila, Marty. Te ayudaré. Ya está. ¿Sabías dónde estaba? No. Pues claro. ¿Por qué? Porque le vi en tu casa. ¿Estabas vigilando mi casa? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan preocupado? ¡Hay que estar alerta! ¡Ha sido muy hábil engañando a esa mujer! ¿Por qué no cierras el pico, Anford? No quiero que hables de eso. ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres un poco de agua? No, gracias. ¿Por qué me estabas espiando? Porque me preocupa todo lo que haces. Nunca habías mostrado interés por mí. Claro que sí. Mucho antes de que apareciera ese tipo. Y de que te pusieras vestidos tan elegantes. ¿No te gustan? Claro que me gustan. Pero yo quiero a la Marty de antes. Siempre la he querido. Sí. Cuando sea de noche, nos separaremos y los cogeremos entre dos fuegos. Bien. Sam. Sí. ¿Por qué no me dijiste nunca lo que sentías? Porque no sé expresarme muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha quedado sin novio! ¡Y sin plata! Sí. Estará con la boca abierta. Me gustaría volver a verla. Bueno, vamos a dormir un poco. Sí. Buena falta nos hace. ¿Eh? ¿Has oído? ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dan, tira el arma! Sam. ¿Estás bien? Sí. No te preocupes. Tranquila. Martí Tenemos que hablar de esto En el camino de vuelta ¿Sabes qué me ahorcarían si volviera al pueblo? Eso es lo que te mereces Sería una pena Tira eso, Martí Lo siento por el vestido No volverás a ponértelo Me has engañado desde el principio La culpa es tuya, cielo Ya conoces mi oficio Mi estilo siempre ha sido Cobrar y largarme En una casa como la mía Se oyen muchas cosas Sabía que iban a transportar la plata Pero no sabía cuándo ni cómo Por eso tuve que hacer Toda aquella comedia Necesitaba ayuda Y llegó él Vámonos Después de matarla No hay por qué matar a nadie No quiero que vuelva y lo cuente todo Si tú no puedes Lo haré yo Gloria Gloria Tíralo No me obligues a disparar Te he salvado Y te lo agradezco Te dejé una cantimplora llena de agua También te lo agradezco Lo del rancho De mi hermano en Sacramento Es verdad La oferta sigue en pie ¿Qué me dices? Vamos, lárgate de aquí, Dan Además nos llevaremos la plata Lárgate antes de que cambie de idea Y te mate Este territorio es peligroso ¿Vas a dejarme desarmado? Marty Es mejor así Ninguno de los dos Me ha traído Nada bueno Ojalá no te hayas equivocado Marty Espero que no Creo que no es mala persona Aunque no es mi tipo ¿Y cuál es tu tipo? Siéntate, Sam Déjame ver ese hombro No siempre habrá sido, Marty ¿Con qué nombre te bautizaron? ¿Por qué? Porque me interesa saberlo Con el de Marta Entonces creo Que ya es hora De que vaya conociendo a Marta Marta y Sam Descubrieron Que las apariencias engañan Cuando se trata de hombres y mujeres Y por supuesto Del revólver maldito No siempre habrá sido, No siempre habrá sido, Gracias por ver el video Gracias por ver el video